Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y bueno, como llevo ya avisando un par de días atrás tenéis disponible la aplicación para el móvil, ¿vale? Una aplicación Android que podéis descargar para vuestro teléfono móvil y tener ahí todos los vídeos de una manera mucho más fácil, ¿vale? para encontrarlos y tarda bastante menos en cargar que en el canal de YouTube, ¿vale? Muchas veces queremos descargar o mirar algún vídeo, pero está en la página, por así decirlo, 7, ¿vale? Tardas un montón en llegar ahí porque primeramente, previamente tienes que cargar la página 1 luego la 2, luego la 3 y así, bueno, de esta forma, creerme, hacerme caso va a ser muchísimo más fácil encontrar un vídeo, ¿vale? porque vais a tener todos los vídeos metidos en el móvil con su miniatura, con su todo ahora voy a mostrar, ahora mismo voy a mostrar, ¿vale? un poquito cómo funciona, cómo funciona esta aplicación y bueno, y pues todas las cositas que tiene, ¿vale? que no es muy complicada Bueno, pues os voy a mostrar la aplicación, ¿vale? un poquito, pues, cómo podéis descargarla y dónde podéis descargarla y cómo funciona, ¿vale? vamos a entrar en cualquier vídeo, ¿vale? en cualquiera de los vídeos nuevos, ¿vale? desde hace un par de días ya lo llevo haciendo pongo en la descripción del vídeo, pongo un link, ¿vale? para el que no lo sepa, ¿vale? en la descripción, cuando hablamos de descripciones es en todos los vídeos donde pone mostrar más, ¿vale? bueno, vosotros hacéis clic ahí y a mí me aparece así, pues, porque lógicamente es mi canal y yo puedo guardar y tal pero a vosotros os aparecerá mucha más información de la que hay ahí al principio, ¿vale? que es donde viene el Twitter y el Facebook aquí, ¿veis? pone descargar la app del canal para tu móvil o tu celular y tenéis ahí un link no tenéis más que hacer clic en ese link, ¿vale? y os permitirá la descarga directa en vuestro móvil, ¿vale? si lo hacéis desde el ordenador pues también lo podéis descargar pero luego tendréis que pasarlo al móvil os aparecerá este icono, ¿vale? este icono es el icono del canal pero hay, aparte del icono ese que le dais luego os voy a mostrar, si le dais al icono lo que ocurre os voy a mostrar cómo hacer un wicket, ¿vale? o como se diga así es que mi inglés no es muy bueno, ¿vale? no tenéis más que ir a opciones añadir un wicket o como se diga bueno, buscaréis la opción porque se os descarga junto con la aplicación, ¿vale? así es que, bueno aquí tenemos estos dos no se ve nada, ¿no? bueno, aquí tenéis esos dos es el logo de mi canal, sin más, ¿vale? tenéis dos opciones, ¿vale? tenéis esta que se os partiría digamos como más pequeños por la mitad y luego esta otra que tengo yo que es como un poco más grande, ¿no? y ya veis que si vais desde aquí mismo o sea, desde el móvil, ¿vale? vais tocando en esa flechita que aparece ahí y van pasando todos los vídeos desde el más nuevo hasta el más viejo me parece que son 50 los vídeos que entran ahí y si no, pues como habéis visto haces clic en el icono si no os apetece descargar eso hacéis clic en el icono ese y aquí os aparecerían, pues todos los últimos vídeos, ¿vale? que he subido al canal ordenados y aparte si hacéis ya habéis visto que he corrido un poquito con el lápiz hacia un lado pues tengo aquí el Facebook el Twitter los añadidos y demás bueno, todas las cosas que voy poniendo en Facebook e incluso todo lo que voy poniendo en Twitter pues también lo tenéis ahí y bueno, pues básicamente eso es todo bueno, alguna cosita más también que os puedo enseñar, ¿vale? que a sincronizar, ¿vale? porque igual pues lleva algún tiempo sin haber subido un vídeo y dices, pues no puede ser pues lo voy a sincronizar no vaya a ser que se haya actualizado algo, ¿no? y luego pues podéis cambiar el tema, ¿vale? yo lo voy a dejar así en negro lo tenéis en blanco o en negro yo lo voy a dejar en negro porque me gusta más y bueno, aquí tenéis pues las opciones y podéis ir toqueteando un poquito todo y bueno, pues poco más aunque eso sí antes de irme como siempre, ¿vale? estas cosas hay que agradecérselas a quien te las ha hecho yo no sabría ni por dónde empezar, ¿vale? a hacer una aplicación de este tipo y bueno, pues me la ha hecho un chico que tiene un canal en YouTube también que se llama Consejos Android y la verdad es que un canal súper completo, ¿eh? o sea, echarle un ojo de verdad ahí arriba en el icono ese blanco que os dejaré en esa miniatura hacéis clic ahí y os lleva directamente al canal de él tiene un canal muy potente tiene, no sé unos 10.000 o más suscriptores ya tendrá bueno básicamente no es tan distinto a lo que hago yo, ¿vale? yo hago tutoriales de FIFA él hace tutoriales de Android para el teléfono móvil y la verdad es que vais a poder encontrar de todo, ¿vale? para el móvil o sea, consejos trucos tutoriales juegos juegos además bueno mi mujer se descargó un juego hackeado ¿vale? con que tenía un millón de monedas no, monedas infinitas luego así para un juego que le gusta a ella y la verdad es que es muy completo yo os digo en serio si tenéis algún problema si tenéis alguna historia de con el teléfono móvil directamente o sea, no os molestéis vais donde él y le preguntáis a él que seguro que seguro que os contesta porque ya digo que hace más o menos lo mismo que yo en distintos en distintas cosas pero hace lo mismo que yo bueno chavales pues esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo espero que la que la disfrutéis un saludito y adiós adiós y y ¡Gracias!